En mi cocurrillo os contaré La primera vez que contarte Concierte lejano exoplaneta Alfa 4, 503 Lo que es 5,5 o 10 Así mientras me fumabompe por el puente canal Me dio un radio antes que salía de fondo Lo que es 5,5 o 10 Ahora como dos platos hondo La televisión que me hizo besar El de camello tenía que cambiar La vaca y yo Que a tu perro me asumí Y salí un montón de humo del taquillo Como si hubiera dentro 500 moraguillón Y allí fue cuando aquel centro vi He venido a secuestrarte Pero a ver cómo está la cosa aquí Más bien vengo a rescatarte Era con su lengua cultural Muy difícil de cifrar El idioma bellaviano Parecía de Puerto Verano Para la vuelta de la luna Aquella clave me llevó Porque había sido el escudidor Para la reproducción Para la reproducción Y aquí dos brevas Yo me quedé de prendao Hasta que le di dos huevos Como dos Kiwi pelar, oh, eh, la herba florita, ya me vas a ver, para la multa de la luna, yo mamé, para la multa de la luna, yo mamé. Y en la calabulta de la luna, yo mamé. Y en la calabulta de la luna, yo mamé, para la multa de la luna, yo mamé. Y en la calabulta de la luna, yo mamé, para la multa de la luna, yo mamé. Y en la calabulta de la luna, yo mamé, para la multa de la luna, yo mamé. Y en la calabulta de la luna, yo mamé. Bueno, bueno, después de enterrar la nutria de la calabulta de la luna, y de esta confección tan importante, nos fuimos de robería por la Via Láctea, porque son muy devotos de la Virgen de la Constelación. Y allí después de las saltadas rejas, vale, en gravedad cero, que fue como hace. Más bien, se hartaron de manzanillas, y ya con el corazón me confesaron sus planes para el futuro de la Tierra, y era que a los humanos se nos iban a cargar. Y yo, y yo, para salvar la humanidad, a pesar de la decepción que hay en la humanidad, voy a repetir con ello, y le conté las maravillas que tiene nuestra humanidad para conseguir salvarlo, ¿vale? Me sentí ahí como Bruce Willis en Armageddon, o como Apoya 13, no, no. O como Fernando y Expreso en Interestelar. Y allí, rebatí con ellos y le conté las maravillas de la calabulta. Por favor, pido la colaboración, cuando digamos, junto, palabras llanas, fáciles, no repetís, no repetís, ¿vale? Vamos, junto, sentimiento y querábilos. Los humanos evolucionan, pero no somos todos unos milipollas, hay muchos inventos que muestran que somos seres desarrollados, tan importantes como la batamanta o la baticao. A mandar carajo al mundo, mundo. Los humanos crean melodía, inventan música y sinfonía, tenemos genios como Bilal y Gonzalo, o a Sebastián Pá. A mandar carajo al mundo, mundo. A mandar carajo al mundo, mundo. Pero esa cosa tampoco es que sea motivo. Pero antes me teme de la nave, los shampoos de las toallas. Como hubieran hecho todo el mundo, mundo. mundo, 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 mundo. Un dolor, un dolor, un dolor, un dolor. Y cercana ahora el mundo. Quete, 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 enróllate, quete, quete, enróllate. Cuando se cosquen de las toallas, me las he llevado. Se pone mal a andar alguno, como el de, pero enfadado. Pero si son como el de, tampoco va a tenerle miedo. Su único poder alumbra y con el reo que va a ser. Quete, 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 quete. Quete, 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 quete. Los Pacoacupas Centauri no han dado ya. Esta gente puede volver a que acabe el carnaval. Y no me gustaría que nos volviera cantando. Y si iba a salir ya en Raki naveando, a mí si me tiene que correr. Preferiría que me cogiera recuando y a ti, a ti, a ti. Es mejor que me tengo a copiando. Vamos con lo que me enro gonna dé a ti, a ti. Entrola me roca. Entróla me roca. Gracias.